La Organización Mundial de la Salud Si no hace caso, allá tú Quédate en casa, boy Quédate en casa, dale quédate Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera, en el mundo está candela Ahí está el coronavirus, en Italia no hay chino Si no tomas medidas, estamos bien contigo Quédate en casa, por tu bien Ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, búscate bien Ese coronavirus no te metas en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, tenemos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar, estos coronavirus Te vamos para allá Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera El mundo está candela Ahí está el coronavirus Mira, en Italia no hay chino Si no tomas medidas, estamos bien contigo Quédate en casa, por tu bien Ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, búscate bien Ese coronavirus no te metas en lío Todos mis respetos son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo de esta sale Tú sí que vales Es el momento de decir hermanos Que el mundo entero seamos paisanos Es el momento de dejar rencor Envidia y ser familia Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está candela Ahí está el coronavirus Mira, en Italia no hay chino Si no tomas medidas, estamos bien contigo Quédate en casa, por tu bien Ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, búscate bien Ese coronavirus no te metas en lío No me salgas pa' la calle En la noticia está en detalle Cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no apito el panorama Oh my God Oye, cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa, por tu bien El coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, búscate bien El coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, quédate Quédate en casa, tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Quédate en casa, quédate en casa Gracias.